¡Suscríbete al canal! Y también si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal, importante activando las notificaciones que no te vas a arrepentir, los eventos que hemos estado anunciando pues han estado llegando a nuestra región de forma verídica, como puedes ver en tu pantalla en videos anteriores que hemos hablado también en Tienda Misteriosa, ahora el doble de diamantes para Free Fire Latam ya es una realidad, pero tienes que darte pues un tiempo para que puedas comprender si no sabes de qué hablamos, que es Power Store. Que es doble de diamantes, pues obviamente por Power Store, te vengo a explicar cada mínimo detalle, si tú ya sabes, de alguna forma pues apoya el contenido a mi hermano porque te lo voy a agradecer. En este caso pues vamos a verificar algo que tenemos que reclamar por parte de Garena Free Fire, obviamente pues las medallas que me van a servir, obviamente, porque ya falta poco para reclamar el pase Elite de forma gratis. Es importante, mi hermano Garena ha lanzado un nuevo pañuelo angelical completamente gratis, solamente por completar 100 partidas, obviamente ganarlas. En este caso pues llevo 3 de 10, ok, 100 que estoy hablando, pero un pañuelo bastante interesante, por fin cambió la temática y me va a servir. Esto finaliza el primero de enero 2023, no hay apuro, pero de igual forma te voy a compartir más detalles en el próximo video, obviamente para que puedas reclamar esta recompensa. Algunos tips que te van a ayudar, te van a ahorrar diamantes también, esto vamos a reclamarlo el día de mañana por completar la temática anterior, ¿no? No realizar daño, entonces pues Garenita se está poniendo las pilas con el tema, obviamente, de los eventos y me sirve, gracias Garenita. En pocas palabras pues te voy a mencionar, pues prácticamente Lobo Solitario, también pues equipo de fútbol, pero tranquilo, el míster, más detalles en el video, pues que te tengo preparado del pañuelo para que puedas reclamarlo de forma gratuita. Atento mi hermano, ahora, no me enrollo más, vamos con el evento doble de diamantes. Primer punto, dirígete a tu navegador favorito, escribe PowerStore, si no sabes pues es una página oficial por parte de Garenita, para realizar recargas, en este caso muy confiable y de forma oficial. Y al momento de ingresar tenemos diversas opciones, por ejemplo Facebook, Google o también pues Beca. En este caso, dirígete a lo que tú gustes, con lo que tienes enlazado a tu cuenta o también pues para no entrar en mucho rollo el ID. En mi caso pues es simple por Facebook, pero también existe la opción por ID como te acabo de mencionar. Y si en caso te sale este error en tu navegador, tienes que cambiar de navegador, obviamente porque lo que tienes actualmente, un navegador está bloqueando la base de datos y no puede ingresar. Así que te recomiendo tu navegador por defecto, puede ser el Edge, puede ser también, puede ser el Chrome. Así que atento, no solo si te sale esto, ¿ok? En este caso pues cerrando esto, pues yo siempre recargo por vía Facebook. En este caso pues vamos a darle aquí, ingresamos, obviamente pues ya tengo logueado mi Facebook en otra pestaña, pero tú no lo ves. De igual forma también esto es muy importante. Si realizamos una recarga, pues ya está, nos van a entregar algo exclusivo. Pero siempre y cuando estés en la página de Power Store, ya sea el que tú quieras, mochila, la sartén exclusiva o también la mascota. Al momento de darle a obtener, en mi caso no he realizado ninguna recarga, es por ello que no me va a salir pues algo para poder reclamarlo. Pues ahí está, digamos que quiero tener esto, me va a salir gratis, pero en este momento pues tengo que realizar la recarga correspondiente. Ahí está, tenemos estas cositas, el doble de diamantes, pero si tú quieres la recompensa de forma rápida, con lo mínimo basta. Pero obviamente sé que vas a aprovechar el doble de diamantes, puede ser de algo de este modo, puede ser de este modo, o también exagerando, puede ser hasta de esto. Porque la gran estafa que nos van a aplicar en los próximos eventos, se va a necesitar mi hermano, una locura en Aguinaldo. La gratificación está en este doble de diamantes, pero ya está. Este método, pues muy rápido, lo puedes realizar obviamente con PayPal y listo mi hermano. En mi caso recargo por ese método, muy fácil, solamente pues tienes que agregar la opción resto de lata. En este caso para Colombia puedes utilizar lo más reconocido y recomendable que sería la primera opción, o también puede ser por tarjetas, por Neki, lo que gustes. En este caso seleccionamos lo mismo, completamos esto con algo de referencia, esperamos un momento y seleccionamos esto, lo que tú quieras. Por dónde vas a obviamente realizar el pago, ya sea por transferencia, tu billetera electrónica que es Neki, o también pues este de aquí, o efectivo directamente para que te acerques a un agente. Y ya está. O también lo más recomendable, el Banco Colombia para la región, obviamente para el país, mejor dicho, de Colombia. O diversos países, México también, que recargan bastante. Es muy fácil por el OXXO, tienes que seleccionar obviamente esto, estas cositas pues tienes que rellenarlo. Le damos proceder pago, esto aplica por México. Y también tienes que dirigirte al OXXO, a la tienda más cercana. Recuerda que te van a cobrar una comisión, pues algo mínimo, pero ya está. Puedes pagarlo por diversas tiendas, como puedes ver en tu pantalla, la cual pues tengas más cercano. En este caso aquí, no te dice comisión, pero solamente aplica para algunas. Así que mi hermano, atento. Y también importante, para Perú, mi hermano principal, en este caso, Power Store. Tienes las opciones como puedes ver en tu pantalla, BCP, PLIN, llave, entre otros. Y esto pues es muy fácil por agente en pago efectivo. Te diriges a la tienda más cercana de agentes, pues primero tienes que realizar el proceso. Si no sabes, tienes que completar estas cositas y ya está. En este caso, pues vamos a seleccionar esto. Vamos a proceder aquí otro nombre, espacio y listo. Ya está mi hermano, tienes que completar sí o sí estos campos de abajo. Esto no interesa. Y solamente seleccionas proceder pago. Recuerda, te van a habilitar, pues obviamente, otro espacio. Tienes aquí el cupón, obtén tu cupón de pago, le das aquí. Y listo, esperas un momento. Ahora, este apartado en donde está el código, este código, obviamente tienes que ir a la gente, indicarle cuál es el código de pago. Esto es para Perú y ya está. Ellos te van a anotar el código y tú simplemente, pues vas a cancelar lo que indica en este apartado. Ya está mi hermano. Solamente esperas tu recarga de forma rápida. Muy fácil. Como puedes ver en pantalla, voy a realizar la recarga recién para reclamar por PowerStore las recompensas adicionales que también aplican esto y también recarga acumulada. Un momento y regresamos. Como acabo de realizar, pues la recarga ya pudo reclamar algo exclusivo. En este caso la sartén, aquí mismo lo dice, perfecto el valor pues de cada cosa. Obviamente la sartén le voy a dar confirmar. Y esto me llega al inventario. Recuerda que solamente aplica por PowerStore esta recompensa. Pues, ¿qué está pasando? Ha aumentado bastante. Obviamente, pues dos eventos de recargas dentro de estos meses, pues doble me sirve. Vamos a seguir acumulando, mi hermano. Y esto es un beneficio para todos. Y por estas fechas navideñas, el doble de diamantes nos va a servir a todos. Vamos a recargar, reclamar, que estoy hablando. Ya recargué bastante esto. Lo voy a guardar, obviamente, para reclamar, pues por fin, la UMP evolutiva, la más, pues, la principal, no, la más chetada. Reclamamos la pared glue. Y también recuerda que te había comentado que esto aplica, obviamente, la recarga acumulada, mi hermano. Ahí está, vamos a reclamar todo esto. Llegando a los 18K, falta poco, pero de igual forma, pues esto me va a servir. También agregar, ¿dónde está la sartén, mi hermano? Es muy fácil de reclamarlo, pero solamente aplica, como ya sabes, por PowerStore. Ok, vamos a quitar esta cosa. Aquí está la pared glue. Vamos a darle equipar. Perfecto. También, pues, tenemos esto exclusivo, al igual que fue la pared, pues, de hielo, eso. Ahora, tenemos esto, una sartén que nos dice desayuno especial. Pues, un diseño bastante bonito, realmente, ahí está, gracioso. Y, obviamente, con 100 diamantes, nada más puedes conseguir esto, mi hermano. Así que tienes aquí la información por parte del míster. ¿Qué estoy haciendo? Tenía que mostrarlo en el lobby, mi hermano, la emoción. Recuerda que voy a estar haciendo, pues, stream más adelante. Y voy a estar regalando algunas recompensas en mi página de stream que está en la descripción. No te pierdas, pues, los videos que subo. O cuando estoy en directo, no voy a regalar el paseo porque va a ser gratis. Voy a estar regalando cajitas evolutivas, entre otras cositas, para que, obviamente, la comunidad se lleve algo por parte del míster. O también voy a estar haciendo, pues, dinámicas. Pero apoya este video para saber si eso te agrada, mi hermano. Vamos a ver, pues, una meta de 3.000 likes, mi hermano. Para saber si mi comunidad quiere, obviamente, dinámicas con el míster. Quiero leerlos. Y entonces, déjame saber en la caja comentarios qué piensas tú al respecto. Más adelante voy a realizar, pues, estos giros. Voy a esperar, a pesar que tenga los diamantes que ves en tu pantalla. Voy a esperar, obviamente, el futuro descuento porque todavía falta. En mi caso, pues, estás viendo pantalla. Lo que acabo de conseguir en el video anterior, pues, muy fácil. Pero, como ya acabo de recargar, va a ser un poquito complicado. Así que voy a esperarme un momento. Mientras tanto, eso pasa. De igual forma, un descuento va bien, ¿no? Faltan 16 días. Todavía puede suceder. De igual forma, pues, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto. De la información que te acabo de brindar. No te olvides que mañana, bueno, estoy hablando más tarde. Dentro de unas horas, pues, obviamente, voy a mostrarte algunos tips para que puedas reclamar esto de forma rápida. Y, obviamente, con tus amigos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengas un excelente día. Chau. Chau. Chau.